que se implemente el Código de Familia y se están dando debates sobre las modificaciones que se pretenden en este Código de Familia en el ámbito de la legislatura provincial. Y para hablar sobre este tema, porque hubo una reunión muy importante ayer, estamos en comunicación telefónica con la diputada provincial Celina Ramela. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Mauricio. Muchas gracias. Buen día a toda la audiencia. Por esta comunicación, Celina. Bueno, ¿cómo les fue ayer? ¿Cuál fue el abordaje que realizaron al respecto? ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, la verdad que fue una reunión muy importante, muy interesante. Convengamos que este Código de Familia, Procesal de Familia, es un código totalmente nuevo. Hay solo seis provincias que ya lo han sancionado y nosotros en la provincia aún estamos bajo las reglas del procedimiento civil, digamos. Una cuestión común a todos los procesos. Entonces, realmente este código, además de contemplar institutos que antes estaban en el Código Procesal Civil, tiene una facilidad, va a ser como implementar facilidad, agilidad y sobre todo un fácil acceso a la justicia para la mayoría de la gente. Sobre todo agilidad y velocidad para darle la solución a las familias, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Están actualmente trabajando en ese camino, digamos, y los jueces, los tres jueces son pocos, pero llevan a cabo el trabajo, la verdad que de forma muy ordenada, están agilizando todas las cuestiones que les llegan y bueno, y con esto, más que todo, se van a ordenar los procedimientos. ¿Por qué es importante ese ordenamiento de los procedimientos, diputada? Y porque es un fuero muy especial, muy especial, muy sensible, necesita de, digamos, del contacto con los actores, digamos, no solamente con los letrados, sino que también los mismos justiciables tienen posibilidades de ver el expediente. Hoy en día, solo los únicos autorizados para ver los expedientes son los letrados, los funcionarios del Ministerio Público, algún perito que esté en la causa, pero la parte personalmente involucrada no puede acceder. ¿Y no había un procedimiento que regulara eso hasta este momento? No, y ahora, la verdad que si bien no son, no forman, no pueden hacer actuaciones sin un letrado patrocinante, sí pueden saber en qué condiciones está. Hay muchas veces que por ahí no se, no pueden contactarse con el abogado o no pueden saber exactamente o por ahí la cuestión técnica no entienden cómo, en qué situación está, entonces ellos pueden directamente, personalmente, ver el expediente. Eso, por supuesto, queda a luz de una transparencia increíble en cuanto a lo que se está haciendo, cómo se está avanzando y a qué, a dónde llega. ¿Y qué ritmo lleva esto de abordaje? ¿Cuándo creen ustedes que pueden tenerlo listo para bajarlo al recinto o convertirlo en modificación definitiva? Bueno, nosotros estamos tratando, ahora ya terminamos con las modificaciones que, bueno, que justamente en la reunión de ayer planteamos algunas cuestiones que si se podían rever, si se podían modificar y esas cuestiones que vamos a modificar ya estarían para el lunes próximo tratarlo en la comisión. Bien. Se trata en la comisión de justicia y en la comisión de legislación de asuntos constitucionales. Yo no sé si para la sesión del 28 pero sí para la próxima sesión de mayo ya va a estar listo para tratarlo en el recinto. O sea que en mayo podemos pensar que esto sería una realidad porque no creo que tenga ningún tipo de resistencia después de tanto abordaje que le han realizado de manera conjunta con el Poder Judicial, ¿no? Sí, lo hemos estudiado bien, lo hemos estudiado conciencia, hemos trabajado en conjunto con las dos comisiones de justicia y del AC bueno, estamos en febrero todos los días tratando de terminar con los tres códigos porque realmente creemos que es una transformación muy importante. De eso le iba a preguntar justamente ¿qué pasa con el laboral? ¿con el código laboral ya está próximo a tratarse eso? Sí, el código laboral si Dios quiere se trata ahora en el 28. El 28. El 28 se trata en el recinto y realmente hemos tenido una actividad muy consensuada en la comisión oficialismo, oposición y también hemos enviado el anteproyecto a las universidades, a las facultades de derecho, al foro de abogados, a la Secretaría de Mujer, de Discapacidad y de Niñez del Ministerio de Desarrollo Humano porque bueno, creemos que la transversalidad es muy importante en esto. ¿Y el código laboral también marca un antes y un después? El código laboral son modificaciones que hacen más que nada a la adecuación al sistema digital, a la notificación electrónica, lo que sí se agrega un proceso monitorio muy importante que tiende a ejecutar inmediatamente la indemnización con la estructura monitoria que es un trámite mucho más ágil y después si hubiesen rubros reclamados o que estuvieran controvertidos, sí puede continuar el trabajador con un proceso ordinario. Pero mientras tanto la indemnización básica, digamos así, se hace con una estructura de un proceso monitorio. ¿Y el procesal civil, cuánto le quedaría eso más? ¿Más tiempo? Y es un poco más largo, pero no, ya estamos en la mitad, un poquito más de la mitad, o sea que ya creo que también, si no es mayo, será junio, pero ya estamos casi terminándolos y nos falta justamente plantear las observaciones y las modificaciones que tenemos de forma sobre todo a la corte. Bien. Bueno, vamos a estar atentos entonces a la evolución y a esta buena noticia hay que seguirla muy de cerca justamente para que se plasme en realidad y ver la repercusión inmediata que tenga porque a partir de allí, bueno, la implementación será lo antes posible, calculo. Bueno, diputada, muchas gracias. Sí, la escucho. No, no, sí, la verdad que va a ser muy importante esa implementación, así que sí, también nosotros estamos muy contentos y muy orgullosa sobre todo de formar parte de esta transformación. Diputada, muchísimas gracias por esta comunicación, espero que tenga un gran día, hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muy amable, adiós. serios.